Hola Pache, ¿qué nos cuentas el día de hoy? Bueno, ayer hicimos un adelanto de esto, pero hoy por supuesto traemos con revista en mano la confirmación de que José Miguel Viñuela se transformará por fin en padre. Hoy deseó que él tenía y había manifestado desde hace muchísimo tiempo, por ahí por el año 2013 ya había comenzado a decir que quería ser papá. Incluso habló en algún momento de que si no podía ser papá, pero naturalmente él estaba dispuesto a arrendar un vientre de alquiler. Incluso se dijo eso, él mismo lo manifestó en algún momento, pero finalmente la vida le sonríe y con su polola Constanza Lira, que ya llevan alrededor de un año y medio y viven juntos en un departamento en Vitacura, van a ser padres de un niño, ya se sabe el sexo. ¿Cuántos meses tiene ella, la dama? Ya tiene más de tres meses, es lo único que él ha dicho, no ha dicho exactamente cuánto, pero debería nacer entre agosto y septiembre, la guagua. Ay, qué fin, no será. Viva Chile. Viva Chile. Empanada. Claro, va a llegar celebrando. Hay que conquistar de una manera. Así va a salir la guagua. Hay que conquistar. Mi hermano tiene cuatro meses de embarazo, su mujer, y todavía no podemos saber quién. ¿En serio? Bueno, este se supo al tiro, se mostró, parece. Muy rápido. Así que los hombres se muestran antes, ¿ah? Dicen. ¿Dicen? Dicen que las mujeres son más tímidas, clares. Entonces, el niño podría llamarse José o Diego. Ah, ¿están en esa búsqueda? Para darle corte a la búsqueda, pero es José o Diego. Sí, me alegro por José. Sí, ¿verdad que sí? Qué atorrante que no me has contado, pero me alegro porque hace tiempo que yo lo escucho, es muy amigo, alumno mío, sí, y hace tiempo que anda con él. ¿Cómo alumno? ¿Alumno de qué? Sí, perfecto. ¿Alumno? ¿Tú le hacías personal trainer a personal training? Sí, muy amigo. Mira, sí. Me alegro mucho. Está mejor. Ya sabe entonces que va a ser papi para que lo felicite. Sí, que atorrante. Sí, comparto. Mira, cuando le preguntan, por ejemplo, cosas como, ¿cómo recibiste la noticia? Ok. Teníamos sospecha y partimos al doctor. A la constancia le hicieron un examen y ahí comprobamos que estaba esperando guau. Pero lo más lindo es cuando te hacen la primera ecografía y ves a tu hijo. O sea, ver que tiene un corazoncito y que léate a mil es increíble. Lloré como loco, casi me muero cuando escuché su corazón. No sé cómo describir una felicidad tan grande. Me sentía flotando. Es una sensación muy loca ver que hay una parte de ti y otra de tu pareja en ese porotito. Claro, y además el papá a esta edad, que es un hombre ya cuarentón, es como tanto a las ganas de ser y de lograr este concretar, que es como un sueño como buscado hace mucho tiempo. Y le pregunto también, ¿esperabas tener este hijo o fue una sorpresa o una chiripazo, como dicen por ahí? Fue planificado, dice. Aunque pensábamos que nos íbamos a demorar mucho más. Incluso algunas veces me cuestioné si iba a poder tener hijos, que era lo que les contaba yo, que había hablado de vientre de alquiler y eso. Me pasaba ese rollo. Así que ahora estoy feliz. Bueno, y después habla como de la educación, ¿no es cierto? Y prefirieron ser un poco cautelosos con la noticia hasta que llegara el momento en que ya se habían pasado los tres primeros meses y los riesgos de tener una pérdida. Pero se conoce si él tuvo intentos de tener hijos y no lo podía lograr porque hace como mucha referencia a él. Lo que pasa es que... Como que me cuestioné si podía ser padre. Él estuvo casado, pero no duró más de dos meses. Porque cuando la pareja no puede tener hijos, la primera que se hace todos los exámenes, los chequeos, porque supuestamente tiene algún problema, es la mujer. Es que se da por descontado que el problema es uno. No, no, no. Era como de pareja. Encontraron a la mujer que fuera la mamá de... No lo había intentado. Entonces él había pasado el rollo de que a lo mejor no podía tener hijos. No lo había ni siquiera intentado. Una cosa que le da mucho más a las mujeres, en general, ¿no? Claro. Que da la sensación que él alguna vez intentó hacerlo y pensó que, claro, como fue tan rápido y la vez pasada quizás demoró más, pensó que no podía tener hijos. Pero no pasaba por ahí entonces. No, no, no. Yo creo que hace mucho tiempo que él no tenía una pareja estable. Acá lo vemos con Constanza, con quien aquí... Me gusta la pareja y con un montón de fotografías que él publica en la revista. Me llama la atención porque, como yo les contaba ayer, a ella no le gusta aparecer mucho públicamente y, de hecho, él resguardó mucho la privacidad. Me llama la atención que ahora finalmente sí se haya decidido mostrar estas fotografías que él mismo las debe haber pasado a la revista. Seguramente, claro. Ahora, en todas salen con un lente de sol, como para que no la recorroscamos tanto. Claro. Toma la selfie, ¿no? Bueno. Ahora, ¿por qué contarlo en una revista? Igual uno se lo pregunta, ¿no? Claro. Yo creo que hay una... De hecho, igual, lo podrías contar en un programa pagado, lo podrías contar en un programa... Lo podrías contar en su programa. Lo podrías contar en su programa. Lo que pasa es que... Podrías esperar a que te capture un paparazzi y ahí aprovechado lo cuentas, o lo cuentas en una revista. Yo creo que las revistas quedan mucho más inmortalizadas y además piensan que esto también forma parte de tener una notoriedad en la portada de la revista Cosas. O sea, es lo mismo. Bueno, eso yo creo que en su derecho está, pero claramente hay una estrategia publicitaria en el medio y un canal que necesita rating. Él mismo lo cuenta. También es el otro de los temas en los que habla, ¿no es cierto? Sobre todo del fin de Más que dos, porque en la entrevista anterior que había dado a la misma revista, en la revista Cosas, él había dicho que Más que dos no se acababa. Es como, una semana después se acabó, más o menos. Claro. Entonces, el problema, Rubén dice que las revistas quedan, 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 y el problema es eso, que cuando uno da declaraciones que después... Lo otro es que en la revista finalmente queda la foto y, claro, queda la imagen de ella, pero no la conocemos a ella. No sabemos ni cómo habla, no sabemos qué piensa. De repente, evitarla o alejarla de una entrevista en televisión es parte de su estrategia. La muestro, pero no tanto. Por supuesto. Sí, claro, y también de estrategia Hollywood, ¿no es cierto? Abre el programa.